Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchas gracias por su atención. Hoy, 1 de septiembre del año 2020, iniciamos un nuevo mes del año. Y en este nuevo mes, tal como fue aprobado el decreto supremo la semana pasada, establecemos algunas modificaciones a las restricciones que estamos viviendo todos los peruanos desde el 15 de marzo, fecha en que anunciamos un estado de emergencia o una cuarentena para enfrentar todos los peruanos juntos esta pandemia que sufre toda la humanidad. Primero de septiembre, en la cual hemos establecido que la cuarentena sea en el íntegro de cuatro regiones del país. Cusco, Puno, Moquegua y Tangna, con todas sus provincias, tienen una cuarentena total, dado porque, como ya lo anunciamos y lo hemos explicado en reiteradas oportunidades, el virus, el COVID-19, se ha ido presentando de manera intensa al inicio, primero en el norte del Perú, en el oriente, y luego se ha ido trasladando hacia el centro, y luego ha ido desplazándose hacia el sur de nuestro país. Por eso es que en meses pasados ha estado muy fuerte en Arequipa, en Ayacucho, Huancabelica, Purímac, y ahora con mayor incidencia en las regiones al extremo sur de nuestro territorio. Estamos poniendo todo el esfuerzo en esas regiones. Están desplazándose los ministros responsables de esas regiones para poder articular con los gobiernos regionales, con los municipios, con los empresarios, con la iglesia y con la población en su conjunto las medidas para poder afrontar de manera adecuada esta pandemia. Pero cuando hablamos de estas cuatro regiones, no quiere decir en absoluto que en el resto, en las otras 20 regiones, el problema esté superado. No. Ha disminuido el nivel de contagio que teníamos en semanas o meses anteriores, pero el virus sigue estando presente en medio de todos nosotros. No podemos bajar la guardia. Por eso es que también esta cuarentena focalizada incluye 46 provincias de regiones como Amazonas, Ancas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancabelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Madre de Dios y Pascua, donde no toda la región, sino parte de la región tiene estas medidas de restricción para poder controlar la propagación, el contagio del virus. Y en todo el Perú, en este mes de septiembre, continúa la inmovilización total los días domingo. En las cuatro regiones, con cuarentena focalizada, y las 20 otras regiones en todo el país, los días domingo tenemos esta inmovilización que va hasta las 4 de la mañana del día lunes. Y la inmovilización en las cuatro regiones se da todos los días a partir de las 8 de la noche y en el resto de regiones a partir de las 10 de la noche. Las actividades económicas que hicimos de conocimiento de toda la población siguen implementándose principalmente en las regiones que no tienen esa cuarentena total. Pero incluso en las regiones donde ya se ha implementado la fase 1, la fase 2 y la fase 3 de la economía, tenemos que hacerlo con suma responsabilidad, cumpliendo protocolos. Ya funciona la fábrica, funciona el centro comercial, funciona un restaurante, pero cumpliendo los protocolos, porque donde nos descuidemos nuevamente se genera un foco de contagio. Los centros comerciales tienen que cumplir con el aforo que está establecido, tienen una capacidad máxima de clientes que pueden ingresar al centro comercial y los que están dentro del centro comercial hay también una restricción para entrar a las tiendas. Entonces, vemos que no se está cumpliendo. Vamos a incentivar, a hacer más efectiva la fiscalización a través de los organismos que tenemos aquí, como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, pero pedimos ahí la colaboración de los municipios. Son los municipios los que tienen que ayudarnos al cumplimiento estricto de los aforos. Es decir, damos facilidades para que se den las actividades, pero ayuden empresarios y población en cumplir los aforos. Eso es fundamental. Y estamos ya por cumplir seis meses. En marzo empezamos esta restricción. El 6 de marzo se dio el primer caso de un positivo de COVID-19 en el Perú. Ya estamos en septiembre. Y en estos seis meses hemos aprendido a cambiar nuestros hábitos de convivencia. Con mucha pena hemos tenido que distanciarnos de las personas que tanto queremos. En este tiempo hemos tenido que cambiar el abrazo cariñoso que transmitíamos a las personas que queremos por un distanciamiento social que ahora representa el mismo amor y cariño que tenemos a esas personas. Si antes, para demostrar nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro amor, dábamos un abrazo y un beso a las personas que queríamos, ahora ese cariño, ese amor, tenemos que demostrarlo manteniendo una distancia. Mire cómo ha cambiado tanto la vida en tan solo seis meses. Pero el amor no ha cambiado, el cariño tampoco. Y tenemos que seguir demostrándolo pero en base a estas nuevas actitudes. Y eso es lo que queremos que todos podamos comprender y que sepamos que esto no va a ser permanente. Estas muestras de cariño que hoy tenemos que demostrar con distancia va a tener un plazo de vigencia cuando dentro de algunos meses podamos regresar a una nueva normalidad donde nuevamente vamos a poder estrechar en nuestros brazos a las personas que queremos. Pero no las vamos a poder estrechar si esas personas ya no están a nuestro lado. Ya no vamos a poder dar un beso al ser querido si por una irresponsabilidad actual la ponemos en riesgo, en peligro de su salud y de su vida. Entonces tenemos que ahora poder mantener esa distancia para pronto, en algunos meses poder nuevamente reunirnos todos en familias, en amigos como siempre lo hemos hecho. esos tiempos van a retornar paciencia, perseverancia es lo que necesitamos porque cuando no lo hemos tenido lamentablemente como hemos visto hemos sido testigos de la partida de muchas personas conocidas yo pienso que con la cantidad de de personas que han fallecido víctimas de COVID-19 no existe un peruano que no tenga a un ser querido a un vecino a un amigo a un familiar a un compañero de trabajo que ha perdido la vida a todos nos ha golpeado en lo más hondo esta enfermedad que esas muertes también nos ayuden a reflexionar para tener un cambio de actitud en esta última etapa y cuando digo esta última etapa no es una etapa de una semana un mes es una etapa larga aún para poder vencer hasta que tengamos la vacuna que nos inmunice y nos dé la seguridad a todos resistamos perseveremos ahora y para eso tenemos que establecer mecanismos de comunicación que hemos ido adecuando a través del tiempo al inicio de esta enfermedad compleja dijimos todos quedémonos en casa hicimos una campaña intensa de comunicación diciendo quédense en casa y la campaña fue en ese sentido yo me quedo en casa y así estuvimos desde mediados de marzo y todo el mes de abril yo me quedo en casa y tan fue efectiva la campaña que tuvimos una restricción económica muy fuerte de la cual da fe la ministra economía con las cifras de abril yo me quedo en casa y pusimos prácticamente a la economía en estado de activación en mínimo porque yo me quedo en casa y fue efectiva esa campaña pero a partir del mes de mayo comenzamos gradualmente fase 1 a reactivar la economía y entonces tuvimos que cambiar la campaña con el concepto de la salud nos une para establecer de que todos teníamos que trabajar en función de este bien común que es la salud y luego cuando ya tuvimos que salir muchos de los peruanos y peruanas a realizar nuestras actividades cotidianas tuvimos que implementar la tercera campaña publicitaria que era primero mi salud sale a tu trabajo donde trabajas en un banco en una tienda en una galería en un centro comercial o incluso eres vendedor ambulante trabajas en la calle y tienes que hacerlo para poder atender las necesidades familiares hazlo pero primero mi salud puedes hacer la actividad pero no descuides tu salud y así lo hemos hecho y esa fue la tercera campaña y así hemos ido avanzando con todos los problemas que como sociedad tenemos problemas estructurales que vienen de décadas y así hemos seguido avanzando fortaleciendo el sistema de salud mejorando nuestra respuesta pero sin embargo ya en el mes de julio cuando empezamos la tercera fase de la reactivación económica y levantamos la cuarentena en la mayoría de regiones del país vimos con suma preocupación que un porcentaje de la población minoritario pero porcentaje al fin y al cabo ya comenzó a relajar sus medidas de protección poniendo en riesgo su salud y su vida el problema es que además de poner en riesgo su salud y su vida ponía en riesgo la salud y la vida de quienes lo rodeaban porque una persona joven como hemos visto por las estadísticas si es contagiado por el virus lo más seguro es que tenga síntomas leves y supere la enfermedad sin mayor problema pero esa persona joven contagia a personas con comorbilidad con enfermedades o adultos mayores que tienen otra resistencia al virus que normalmente se complica su situación agrava su estado y llega incluso a perder la vida y eso es lo que hemos visto en el mes de julio agosto principalmente entonces ahora el enfoque de la difusión de la publicidad está dirigida principalmente a esas personas a un llamado a la conciencia a la responsabilidad y decimos ahora que el COVID no mata solo no seamos cómplices es la campaña que hemos lanzado recién el domingo hace dos días y sin embargo ha tenido ya una gran difusión el COVID no mata solo no seamos cómplices y como somos cómplices organizando fiestas familiares organizando reuniones comunales organizando eventos deportivos sin ningún control esas famosas pichanguitas que congrega gente y que después del del fulbito una caja de cerveza y todos giramos la botella con el mismo vaso eso que es algo normal y natural entre amigos en tiempos ordinarios ahora en tiempos de COVID es inaceptable porque si somos un equipo de 11 jugadores con que uno tenga COVID contagia al equipo completo esa irresponsabilidad no podemos permitir y tenemos que ser duros claros y directos en condenar y es lo que queremos hay muchas personas que aceptan este tipo de publicidad pero también hay algunas personas que la rechazan que tienen otra sensibilidad y les parece dura pero cuando estamos en una guerra como la que estamos viviendo tenemos que ser directos tenemos que ser claros tenemos que decir las cosas como son usando las palabras que deben usarse pero sin embargo hay muchas personas que cumplen todos los protocolos y todas las indicaciones no se sientan aludidas porque estos mensajes van directamente a las personas irresponsables ¿sabe que los operativos del fin de semana intervienen a cientos de fiestas cientos de fiestas solo en Lima a nivel nacional miles de fiestas o sea no es una fiesta no es que hay una reunión familiar son miles de fiestas que se realizan los fines de semana aglomerando gente sin distancia social sin mascarilla focos de contagio que no debemos permitir y estas fiestas se realizan en todos los estratos sociales en distritos populosos como en distritos residenciales también se realizan y la irresponsabilidad no marca diferencia entre las personas como le digo es una población minoritaria pero son focos de contagio poderosos si es que no se controla hoy mismo estaba viendo mientras estábamos en el congreso en este consejo de ministros que en la costa verde ha intervenido en la playa las sombrillas a un grupo de 12 muchachos que están en su pichanguita ahora ahorita en una pichanguita de fulbito se da cuenta que hay personas que le entra el mensaje y la recomendación por un oído y se le sale por el otro y no se dan por aludidos eso tiene que cambiar para ellos va dirigida esta comunicación directa que creemos que es necesaria y que ha cumplido su objetivo vemos que ya millones de peruanos han compartido estos videos estos mensajes y estamos seguros que cuando evaluemos los resultados en unos 10 a 15 días vamos a ver los efectos de este tipo de comunicación y obviamente como todo esto es dinámico de ser necesarios se harán los ajustes correspondientes como en todo como en toda campaña publicitaria así que sumemos todos tenemos que hacer un esfuerzo todos los peruanos y a la hora de todos los peruanos hablar siempre de los de primera línea el personal de la salud que una vez más mi agradecimiento por el esfuerzo miren no nos dijimos esto no es una carrera de 100 metros planos esta es una maratón de largo aliento ya van a ser seis meses que tenemos el personal de salud ahí resistiendo y resistiendo y ahí son los médicos pero no son solamente los médicos que están en primera línea son las enfermeras y hostetras que ayer he ido a visitar por su aniversario las enfermeras cuyo día aniversario es el 30 de agosto el día domingo que la saludé desde Tumbes y Cajamarca que viajé para ver junto con el gobernador cómo estaba el trabajo articulado y de las hostretas cuyo fecha aniversario ha sido el día de ayer 31 de agosto me he reunido con la directiva nacional de ambas de ambos gremios profesionales y han manifestado todo su apoyo para seguir trabajando a favor de la salud del Perú poniendo a su entrega las 98 mil enfermeras y enfermeros y 49 mil hostetras que hay y cuando hablo con ellos digo esa es la vocación de servicio que requerimos para poder vencer a este virus así que continuamos trabajando y tengan la seguridad que lo haremos como hemos hecho seis meses si a veces llega a sentirse el cansancio del esfuerzo que se realiza pero siempre hay fuerza y energía para seguir con la misma vitalidad como lo hemos hecho desde el principio que nos ha tocado asumir esta gran responsabilidad cambiando un poco el tema quiero manifestar que el Congreso de la República aprobó por insistencia la ley 31039 que regula censos y nombramientos automáticos en el sector salud el día miércoles de la semana pasada en Consejo de Ministros aprobamos para que podamos presentar una demanda de inconstitucionalidad a la norma y la encargamos al Ministerio de Justicia para que a través de la Procuraduría correspondiente elabore y presente ese documento han hecho ese trabajo en cumplimiento de lo dispuesto por este Consejo este Gabinete Ministerial yo quisiera dejar en la palabra a la Ministra de Justicia para que nos comente sobre la acción realizada por su sector por encargo de este Gabinete Ministro de Justicia por favor muchas gracias presidente si el día de ayer por la tarde se presentó esta demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional esta demanda lo que quiere es expresar de manera clara que esta norma vulnera la constitución por una serie de artículos yo aquí me referiría a los argumentos más importantes en primer término la carrera pública se debe acceder a ella en igualdad de condiciones por un tema de mérito esto no es compatible con ascentos automáticos ingresos automáticos lo segundo tiene que ver con quién es el competente para definir el presupuesto para definir el equilibrio presupuestal para establecer finalmente todo lo que tiene que ver con el gasto público es el poder ejecutivo no el Congreso de la República los conocistas no tienen iniciativa de gasto como se ha señalado y eso es algo que a nosotros nos parece importante establecer y lo hemos argumentado con mucho detalle en esta demanda y además hay que tener en cuenta que el gasto económico que esto implicaría pone en riesgo la atención prioritaria que en este momento como gobierno debemos dar al tema de salud todo esto lo hemos argumentado hemos presentado ante el tribunal como se sabe esta demanda es resuelta por el tribunal previamente se corre traslado de la demanda al Congreso y luego hay una audiencia una deliberación pública por el tribunal y luego se emite una sentencia que nosotros esperamos que sea favorable como fue la del caso de peajes muchas gracias presidente muy bien gracias ministra Ana Neira una gestión pública moderna requiere del mérito las instituciones públicas deben disponer de personal con actitudes actitudes y valores para el desempeño eficiente y eficaz de sus actividades esto obliga a respetar los principios de igualdad mérito y capacidad somos conscientes que la gestión pública debe modernizarse y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir como ejecutivo y plantear la modernización de la gestión pública no solamente en salud educación en general en todos los sectores los sectores sociales más grandes y complejos son salud y educación y necesitamos modernizar la gestión pública pero no creemos que el camino sea el planteado por el congreso de la república porque está asumiendo competencias que no le corresponde y tenemos que ser absolutamente claros en un sistema democrático tenemos que respetar nuestras competencias y entonces respetos guardan respetos primer poder del estado poder legislativo tiene sus atribuciones claramente definidos y entonces cumple con sus competencias nosotros con las nuestras y efectivamente dentro de los temas que se refieren a esta norma claro que hay algunos que se tiene que trabajar y lo estamos haciendo y vamos a dar y tomar acciones dentro del corto y mediano plazo pero por favor respetemos las competencias y hemos visto con el tema de los peajes le dijimos y advertimos con el respeto que se merece un poder del estado como el poder legislativo es inconstitucional observamos insistieron y se impusieron finalmente el tribunal constitucional tuvo la palabra que corresponde lo propio estamos haciendo ahora he hablado con el colegio enfermeras con los directivos con el colegio obstetra me han dado y he recibido algunas demandas yo las leo y las veo justas y vamos a implementar acciones y correcciones lo vamos a hacer porque en el caso de salud que es mayor demostración de trabajo a favor de la salud este año antes de saber que iba a venir desde China el virus COVID-19 declaramos el año de la universalización de la salud y el próximo año 2021 ya hemos presentado el proyecto de presupuesto al Congreso de la República y a pesar que por la situación económica el presupuesto 2021 solamente tiene un aumento del 3% respecto al 2020 el sector salud tiene un aumento del 13% como una demostración del esfuerzo de prioridad que le estamos dando salud claro que le estamos dando prioridad pero déjenos con las competencias que nos corresponde a nosotros como ejecutivo vamos a seguir trabajando y vamos a seguir tomando las acciones que sean necesarias para lograr el objetivo solamente por efecto de la pandemia hemos transferido a los diferentes instituciones en el tema de salud 2.800 millones de soles que no estaban en el presupuesto inicial del año 2020 en consecuencia imagínense los esfuerzos que estamos haciendo para la salud pero no solamente eso hemos hecho una serie de inversiones que no estaban previstas en este año este año 2020 es un año sumamente difícil para la economía del país felizmente que tenemos una solidez económica que nos permite afrontar estas circunstancias pero fíjense miren este año los ingresos que teníamos previsto a lo largo de todo el año 2020 se van a ver reducidos en 30 mil millones de soles claro si la economía hemos tenido que restringir y paralizar para poder ponerle un un frente de contención al virus el presupuesto general de la república para este año 2020 era de 177 mil millones de soles imagínense que nosotros establecemos un presupuesto y lo distribuimos para los ministerios para los gobiernos regionales para el poder judicial para el ministerio público para los municipios 177 mil millones de soles como presupuesto inicial de apertura institucional 2020 e ingresan 30 mil millones menos producto de esta pandemia se dan cuenta lo difícil que es administrar el país con esta situación pero no solamente es de que hay menos ingresos productos de la pandemia sino hay más gastos y le digo algunos cuantos solamente en salud aquí puedo ver más de 3 mil 700 millones de soles que hemos gastado para la estrategia sanitaria y servicios de salud por ejemplo ya sabíamos que iban la cantidad de pacientes a aumentar y hemos tenido que habilitar las torres de la villa panamericana para atender a miles de pacientes infectados con el COVID-19 ahí tenemos una inversión de 300 millones de soles hemos aumentado de 2 mil camas de hospitalización a 20 mil camas ahora hemos multiplicado por 10 de 2 mil a 20 mil camas y felizmente una buena noticia en la última semana 10 días la cantidad de camas que se están usando está disminuyendo a nivel del país todas las semanas desde el inicio de la pandemia la cantidad de uso de camas subía cada semana se necesitaban más camas que la semana anterior cada semana los últimos 10 días aproximadamente hay un declive en el número de camas que se están necesitando pero para poder atender la demanda de 2 mil a 20 mil camas ¿cuánto hemos invertido en el acondicionamiento de nuevos hospitales? 392 millones de soles y hemos visto que cuando el paciente se agrava tiene que ir a UCI y hay que comprar ventilador mecánico monitor multiparámetro y tenemos que la cama los profesionales todo para lograr aumentar aumentar de 100 camas UCI a 1650 que tenemos en la actualidad se ha tenido que invertir 460 millones de soles en la compra de equipos de protección personal 283 millones de soles para reanudar el primer nivel de atención 60 millones el hospital de Ate para que sea una referencia en temas COVID para pacientes severos y críticos 30 millones compra de pruebas COVID rápidas y moleculares 158 millones de soles los bonos que están en proceso todavía de otorgarse al personal 230 millones todo eso suma un presupuesto solamente el sector salud de más de 3.700 millones de soles pero eso es para el sector salud y para las familias vulnerables que son las que concitan nuestra principal preocupación tenemos que darle el bono hoy recibí el informe de la ministra de desarrollo e inclusión social y del ministro de trabajo acá lo tengo anotadito en mi hoja hasta la fecha han recibido el bono de 760 soles 7 millones 354 mil 735 hogares escuchan 7 millones 354 mil 735 hogares que han recibido 760 soles pero además también se han fortalecido los programas propios del ministerio de desarrollo e inclusión social juntando todo ello hay una inversión en apoyo a las familias vulnerables de 6 millones de 6 mil 4cientos 96 millones de soles adicionalmente este apoyo a las familias hemos tenido que reactivar la economía con algunos programas que no estaban establecidos en el presupuesto inicial del año 2020 y ahí hemos lanzado el programa arranca Perú para hacer mantenimiento de más de 5 mil kilómetros carreteras en todas las provincias del país no hay una sola provincia del Perú que no tenga por lo menos un programa de mantenimiento de carreteras el Ministerio de Transporte con los municipios provinciales vamos a hacer obviamente los municipios más alejados son los que tienen mayor cantidad de kilómetros de carretera vecinal para ser atendidos y eso es lo bueno que a los a las zonas donde siempre el Estado ha estado más ajeno más lejano es donde hay mayor presupuesto para estos caminos vecinales pero adicionalmente a ello tenemos todo un programa que va referido a bonos para construcción de casas en sitio propio mantenimiento de canales y bocatomas a través del Ministerio de Agricultura y Trabaja Perú todo eso con una inversión de alrededor de 4 mil millones de soles si sumamos todo ello tenemos aproximadamente una inversión de 14 mil millones de soles un gran esfuerzo que estamos haciendo porque miren y eso quiero que sean conscientes todos los peruanos un año que tenemos 30 mil millones menos de ingresos y tenemos que aumentar el gasto en 14 mil millones adicional para atender a los hospitales los medicamentos el equipo de protección las camas hospitalarias las UCIs el bono para el personal tenemos que atender las familias vulnerables 7 millones 354 mil pensión 65 contigo juntos cali warma todo lo que hemos potenciado y adicionalmente tenemos que carreteras viviendas canales boca tomas y trabaja Perú y tenemos todo eso 14 mil millones miren cómo tenemos que equilibrar las finanzas del Perú es decir 30 mil millones menos y 14 mil millones imprescindibles para poder atender y en esas circunstancias el Congreso de la República aprueba una ley que consideramos en su concepto de fondo muy bien porque se preocupa de una población que también nosotros estamos preocupados de los pensionistas de la ONP pero una ley que llama de devolución de aportes que corresponde según los cálculos que hemos hecho en el Ministerio de Economía y Finanzas a un monto de 15 mil millones de soles señores con 30 mil millones menos de ingreso con 14 mil millones para estas cosas que son ineludibles y que son para todos los peruanos que llegue una norma que signifique un desembolso de 14 de 15 mil millones de soles el tesoro público es uno solo no es un barril sin fondo tiene un monto no hay donde más seamos responsables en esas circunstancias es que nosotros como lo propusimos hace cuatro meses con un proyecto de ley que presentamos el 29 de abril al Congreso de la República y les pedimos señores juntos hagamos una reforma integral del sistema pensionario peruano juntos hace cuatro meses y que dijimos pusimos un plazo que en seis meses lo terminamos la reforma integral y dijeron seis meses tanto tiempo no 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 así nomás desestimaron nuestro proyecto de ley han pasado cuatro meses ya lo tendríamos listo lo que teníamos para presentar y trabajarlo juntos hoy hemos aprobado en el consejo de ministros hoy hemos aprobado un proyecto de ley que por aquí lo tengo acá está proyecto de ley este ley que y este proyecto de ley que se refiere al al tema pensionario lo hemos trabajado con mucha responsabilidad pensando pensando en los aportantes y en los pensionistas que ya están jubilados yo quisiera que las características del proyecto de ley que consideramos sumamente importante y beneficioso para todos los pensionistas y los y los futuros jubilados que están en proceso porque han aportado años pero todavía no se jubilan pero que también les damos una atención para ahora en el corto plazo de emergencia yo quisiera que la ministra de economía nos pueda explicar los alcances del proyecto de ley que hemos aprobado y que vamos a alcanzar al congreso de la república y ojalá sea acogido de manera satisfactoria porque es lo que queremos lo mejor para todos los peruanos por favor ministra gracias presidente vamos a explicar brevemente en qué consiste la propuesta que hemos aprobado hoy en consejo de ministros primero quisiera hacer una reflexión de por qué se diseñan los sistemas de pensiones los sistemas de pensiones en los países son parte del sistema de protección social que busca que nuestros adultos mayores cuando se retiran de la vida laboral cuando se retiran del mercado laboral tengan acceso a ingresos permanentes para que puedan continuar con una vida digna en el mundo existen diversos modelos de sistemas de pensiones yo quisiera rápidamente repasar qué tipos de sistemas hay en el Perú hemos optado por dos tipos conviven dos sistemas a la vez primero tenemos el sistema privado que es un sistema de capitalización individual en el ejemplo ahí van a ver Claudia por ejemplo Claudia es una persona de 25 años que inicia con su vida laboral y cada mes que le pagan un sueldo ella deposita en una cuenta a su nombre por eso le llamamos una cuenta individual y a lo largo de su vida laboral ella va a ahorrar en esta cuenta y cuando termine su vida laboral cuando se jubile su pensión se va a pagar de estos ahorros que tuvo durante la vida laboral la cuenta está exactamente con el nombre y apellido de Claudia y eso es parte de su ahorro que luego ella va a cobrar como pensión hay otro modelo de sistemas que es el sistema el que le llamamos el sistema de reparto que es un sistema de solidaridad intergeneracional donde los jóvenes o las personas que están en el mercado laboral que tienen trabajo todos los meses contribuyen mes a mes para pagarle la pensión a los adultos mayores es un sistema donde no hay ahorro si no se trata de contribuciones contribuciones donde las personas jóvenes todos los meses contribuyen para pagar las pensiones de los jubilados con la expectativa de que cuando ellos sean jubilados la nueva generación les pague su pensión es un sistema de solidaridad de contribuciones no es un sistema de ahorros un tema importante a considerar en el caso peruano es que las personas que aportan usualmente tienen se les descuenta el 13% de su remuneración los afiliados que tenemos ahora el 27% en el sector público el 73% del sector privado ellos aportan a un fondo común que es administrado por la ONP y de este fondo común se paga mes a mes las pensiones de los mayores de 65 años que ya tienen 20 años de aportes esos son nuestros jubilados este aspecto es fundamental entender que es la esencia del sistema que es un tema que se desconoce en el proyecto de ley del congreso los recursos ingresan y se reparten a los jubilados por eso es que les expliqué que esto nos diferencia del sistema privado que tiene ahorros con cuentas con el recurso guardado que al final se da a cada pensionista tenemos también un problema en el sistema nacional de pensiones está previsto que a un jubilado le pagan mes a mes supuestamente la contribución de siete personas siete jóvenes tendrían que mes a mes contribuir al sistema para poder pagar la pensión de un jubilado pero lo que sucede en nuestro sistema por diversos motivos por la informalidad del sistema por un tema demográfico por cómo se distribuyen los jóvenes de los adultos mayores nuestro sistema está desfinanciado y un pensionista en vez de conseguir que siete personas le contribuyan con su pensión solamente tenemos cuatro personas que contribuyen con su pensión lo que vendría a ser la contribución de las otras tres personas las paga el tesoro público que es el tesoro público los impuestos que pagamos los 33 millones de peruanos entonces partimos de un sistema nacional de pensiones que en ese momento tiene un problema de desfinanciamiento año a año damos aproximadamente mil millones de soles para pensiones la propuesta del ejecutivo se basa en tratar de conseguir que la mayor cantidad de peruanos tengan pensiones porque es importante tener pensiones primero porque te garantizamos vitaliciamente ingresos hasta que te mueras cuando una persona entra a ser un pensionista y tiene una pensión va a tener ingresos a lo largo de su vida de forma vitalicia lo segundo es que cuando yo entro al sistema nacional de pensiones protejo a mi familia en caso de fallecimiento del titular la pensión de cierta manera la recibe la viuda o los hijos y un tema absolutamente importante especialmente en las condiciones de esta pandemia es que un pensionista del sistema público de pensiones tiene también acceso a salud por eso nosotros consideramos que es importante lograr las medidas para que más pensionistas puedan para que más peruanos puedan acceder a estas pensiones qué medidas vamos a proponer como lo dijo el presidente nosotros como gobierno desde hace un año venimos trabajando en una reforma integral del sistema nacional y del sistema en general de pensiones creemos que es importante que se garanticen pensiones a los peruanos pero no podemos desconocer tampoco que la pandemia ha generado mucho sacrificio para las familias y que efectivamente hay personas que están pasando por momentos muy difíciles pero para nosotros es fundamental a lo largo de toda la crisis las medidas que hemos tomado son medidas que han buscado responder a los problemas de la ciudadanía pero no hipotecar el futuro del país no afectar la reforma que queremos construir del sistema nacional de pensiones para que más peruanos accedan a esta pensión la propuesta que tenemos brevemente cuenta con algunas medidas que buscan reformar el sistema nacional de pensiones eso está alineado a una propuesta más integral en la que también ya estamos trabajando lo que significa las modificaciones en el sistema nacional de pensiones comprenden seis medidas como lo mencioné es consistente con una reforma integral hay algunas medidas que en el corto plazo van a permitir que personas con 65 años de edad que no han podido acceder a la pensión van a poder acceder a una pensión con todos los beneficios que esto trae y también es una medida que busca responder a necesidades de la ciudadanía pero no hipotecar el futuro del país además reconocemos que la pandemia ha traído una situación muy complicada para muchas familias entonces estamos previendo que se puedan atender a los afiliados que no cuentan con ingresos permanentes que puedan recibir el segundo bono universal que vamos a dar como ejecutivo y adicionalmente estamos previendo una bonificación extraordinaria para los 569 mil pensionistas rápidamente voy a explicar en qué consisten estas seis medidas la primera medida responde a esta sensación de injusticia que hay en el sistema nacional de pensiones porque es muy estricto en términos de a los 65 años tengo que haber llegado a 20 años de aportes creemos que hay espacio para dar lo que se llama las pensiones proporcionales y de esta manera si yo tengo 65 años el día de hoy y tengo pensiones tengo aportes acumulados entre 10 años y 19 años con 11 meses voy a poder acceder a las pensiones proporcionales hemos hecho un cálculo las personas que tengan aportes entre 10 y 15 años accederán a una pensión de 250 soles y de 15 años a 11 años con 11 meses a 330 soles esta pensión de 250 soles es el doble de lo que damos nosotros en nuestro programa pensión 65 el día de hoy tenemos 1.4 millones de aportantes que van a poder recibir una pensión dada las condiciones actuales pero con esta medida podemos incorporar a 700 mil personas más afiliados que podrían recibir pensiones esto es un incremento del 50% de personas que podrían tener una jubilación solamente con esta medida una segunda medida tiene que ver con la idea de estandarizar lo que significa el acceso a la pensión adelantada la pensión adelantada es de cierta manera la posibilidad que se da a una recompensa para aquellas personas que han rápidamente llegado a sus aportes han sido consistentes han ahorrado a lo largo de su vida desde muy jóvenes y la idea es esta idea de pensiones adelantadas que a los 50 años de edad con 25 años de aportes se pueda acceder a la pensión estos parámetros nos permiten nivelar a los hombres y las mujeres antes estos eran los parámetros para las mujeres pero no para los hombres ahora estamos igualando mujeres con hombres las personas de 50 años de edad con 25 años de aporte van a poder acceder a la pensión adelantada de todos los afiliados al sistema hay 120 mil afiliados actuales que podrían calificar para este beneficio otra medida que hemos incorporado en el proyecto de ley tiene que ver con el acceso a las pensiones por discapacidad al día de hoy lo que el sistema establece es que una comisión médica tiene que reunirse dar un veredicto para ver si la persona aplica o no a la pensión de invalidez antes de la pandemia este este trámite demoraba aproximadamente seis meses desde que hay pandemia no se ha llevado a cabo ninguna comisión médica lo que estamos proponiendo ahora es que estamos dando un procedimiento mucho más rápido para poder acceder a una pensión de invalidez creemos que los afiliados con un informe de su médico ya sea del MinSA E-Salud o de la EPS accedería este médico certifica la condición de discapacidad para acceder a esta pensión de invalidez y creemos que el trámite que demoraba seis semanas se podría reducir a solamente seis meses perdón se podría reducir a una semana otro tema importante que tenía o una restricción importante que tenía el sistema es que en la mayoría de los casos cuando una persona era pensionista y quería trabajar tenía que suspender la pensión es decir es un sistema donde no es compatible trabajar y acceder a pensión para todos los casos solamente es posible hacerlo si es que la suma de la pensión y el sueldo es igual a la mitad de una UIT lo que estamos haciendo es que estamos levantando esta restricción estamos permitiendo que los pensionistas tengan el derecho al trabajo si esta medida la sumamos también con por ejemplo la medida de jubilación adelantada ahora pensionistas de 50 años que pueden acceder a la jubilación adelantada van a poder también cobrar una pensión esto va a mejorar de manera importante los ingresos que podría tener este pensionista de 50 años que se siente con capacidad para trabajar estamos asegurando el derecho al trabajo una quinta medida tiene que ver con esta se podría aprobar se puede aprobar a nivel de reglamento tiene que ver con flexibilizar los requisitos para reconocer los aportes nosotros como sistema nacional de pensiones tenemos la información sistematizada la información guardada tenemos desde el año 1999 antes del 1999 la forma como se dado que la información no está consolidada en ningún lugar cada pensionista tiene que cada persona cada persona que aspira a tener una pensión tiene que pasar por este vía crucis de poder certificar los años de aporte en algunos casos las empresas han cerrado en algunos casos no se cuenta con las boletas entonces el sistema permite que antes del 99 cuatro años de aportes sean sustentados con declaraciones juradas esto lo vamos a ampliar de cuatro a seis años de aporte esto también va a ser una medida que va a permitir que podamos reconocer los aportes y así más personas puedan acceder a su pensión la última medida tiene que ver con una serie de facilidades que tenemos que dar para que los independientes puedan aportar todos los meses y de esta manera tener una pensión esto es muchas veces el sistema de pensiones tiene que reflejar o refleja las complicaciones que hay en el mercado laboral el 70% de la población activa en el Perú es independiente es informal por lo cual esos descuentos obligatorios que hay todos los meses no se dan lo que queremos hacer es dar muchas más facilidades para que este aporte facultativo es decir el aporte que yo como individuo voy todos los meses a poner en mi cuenta a poner en la ONP para contribuir a mi pensión queremos que sea mucho más ágil ahora por ejemplo solamente se puede hacer presencialmente en el Banco de la Nación eso es un ejemplo muy concreto de las medidas que se pueden cambiar para que los aportes facultativos tengan incentivos a las personas para tener esos aportes facultativos y así podamos lograr que más personas tengan acceso a pensiones estas medidas que les llamamos estructurales que hacen cambios en el sistema sin medidas el sistema actual solamente podría asegurar la pensión para 1.4 millones de aportantes con las medidas que estamos proponiendo podemos aumentar en 1.7 esto es 121% como les comenté en el corto plazo con la medida de presiones proporcionales 700 mil personas podrían acceder a su jubilación en los próximos años y con las otras medidas adicionales de facilidad en los aportes podemos tener un millón de personas más esta es la gran apuesta que tenemos que cada vez más peruanos tengan una pensión pero como les comenté también hay que reconocer que estamos en una situación económica muy difícil y que muchas familias están experimentando por momentos económicos muy complicados por eso que estamos haciendo también una propuesta que responda a la situación coyuntural de enormes sacrificios para muchas familias de los 4.7 millones de afiliados a la ONP hay un millón de afiliados que actualmente trabajan que pueden garantizar ingresos de manera permanente están en la planilla del sector público y el sector privado pero hay 3.7 millones que no cuentan con esta seguridad de tener ingresos todos los meses en el marco del segundo bono universal ya hay 2.5 millones de familias de estos aportantes que recibirían el bono y estamos incorporando a 1.2 millones de afiliados que no están en el padrón inicial estaríamos incorporando al padrón con esto estamos garantizando que de todos los 4.7 millones de afiliados a la ONP que no cuentan con trabajo puedan recibir el segundo bono universal adicionalmente obviamente en la pandemia los adultos mayores son población muy vulnerable por eso es que estamos también dando un bono extraordinario de 760 soles a los 560 mil pensionistas para nosotros a lo largo como lo comenté a lo largo de la crisis siempre hemos querido dar soluciones que respondan a las demandas de la ciudadanía pero sin hipotecar el futuro del país esta propuesta tiene un componente estructural y también responde a la situación de emergencia cuáles son los costos de la propuesta el primer año de implementación tiene un costo de 1576 millones de soles y el costo total es cuánto le va a costar al Estado asumir estos compromisos sobre todo en el caso de las pensiones proporcionales y las pensiones adelantadas nosotros al implementar estas medidas estamos asumiendo para los próximos años un compromiso de atender pensiones por una suma de 13 mil 609 millones entonces dos ideas acá importantes como el presidente lo ha dicho este año la situación económica del país está afectando nuestras cuentas fiscales estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder ahora costear esta medida esto va a implicar una resignación presupuestal definitivamente pero creemos que es una medida necesaria por la que tenemos que avanzar y finalmente quisiera aclarar un concepto que lo he visto a lo largo del debate quizás no hemos sido lo suficientemente claros desde el Ministerio de Economía y Finanzas o desde el gobierno tiene que ver con los recursos de reactiva algunas críticas se dice que no hay recursos para pagar por ejemplo esta cuenta de 16 mil millones pero si hay 60 mil millones para reactiva acá hay un tema una diferencia muy importante que es que en el caso de los bonos que damos o en el caso de este esfuerzo que vamos a hacer con este componente estructural y también coyuntural en el caso de pensiones eso se va a financiar con el tesoro público ese es el impuesto esos recursos son lo que pagamos todos los peruanos con nuestros impuestos en el caso de reactiva Perú se trata de un préstamo el tesoro público no ha dado ningún sol en este momento todo solamente el tesoro el gobierno está como garante del préstamo los recursos como hemos dicho son del banco central canalizados a través del sistema financiero para concluir presidente consideramos que esta propuesta es primero resuelve la coyuntura en segundo lugar fortalece el sistema nacional de pensiones y permite que más peruanos puedan acceder a pensión la preocupación que tenemos además con el proyecto del ley del congreso es que al hacer la supuesta devolución aleja a las personas de tener los aportes suficientes para acceder a una pensión creemos que hay que ser bastante responsables con no hipotecar el futuro con las medidas que estemos dando y como lo mencionó el presidente la iniciativa de gastos es una prerrogativa exclusiva del poder ejecutivo muchas gracias presidente gracias ministra esta propuesta que está recogida en un proyecto de ley que vamos a hacer llegar al congreso de la república no se va a entender con claridad en una sola exposición se requiere hacer el sustento tranquilo detallado pausado para que realmente la población entienda que esta es una solución a la problemática actual y futura de los peruanos como hemos dicho nosotros tenemos estamos viviendo una crisis histórica la crisis por la que estamos pasando todos los peruanos es inédita en nuestro país una crisis de la magnitud por la que pasamos no solo el perú sino el mundo en su conjunto se compara a crisis similares de hace 100 200 años los efectos económicos de la pandemia en el perú solamente tienen una referencia con la guerra con chile imagínense al tiempo que nos referimos y a las consecuencias de semejante hecho en la historia entonces tenemos que ser muy responsables nos ha tocado a nosotros vivir esta época a toda la población sufrir las consecuencias de la pandemia y a nosotros como autoridades tenemos que responsablemente tomar las decisiones que correspondan pero las condiciones las decisiones y acciones que sean en beneficio de la población pero es ahí donde tenemos que equilibrar que se requiere ahora para atender la emergencia es decir el ciudadano como lo atendemos ahora para que pueda atender sus necesidades frutos de esta crisis pero sin hipotecar su futuro eso es lo importante lo mismo que pensamos en el país tenemos que aplicarlos a la familia y al ciudadano es el mismo concepto nosotros podríamos gastar todos los recursos que como Estado tenemos acumulado a lo largo de los años y atender todas las necesidades de ahora y dejamos al Perú desprotegido para el futuro es decir nos preocupamos en el ahora y nos olvidamos de que hay un mañana pero esa misma responsabilidad en la toma de decisiones como país también debemos tenerla en la toma de decisiones pensando en las familias y en las personas tenemos cuatro millones setecientos mil personas que han aportado a la ONP y quinientas mil que ya se han jubilado y que reciben una pensión entonces fácil sería decir bueno pues te doy un dinero que lo vas a usar ahorita pero te va a comprometer en el futuro ¿qué pasa a la persona que tiene por ejemplo con sus aportes llamemos seis mil soles ha aportado a lo largo de varios años ha aportado seis mil soles y está poco a poco pensando en una futura jubilación y hoy día yo como Estado te digo retira cuatro mil trescientos soles te lo retira retíralos te autorizo que retire gracias incluso pensará que bien que me estás haciendo gracias lo retiro ¿cuánto le queda? dos mil entonces una jubilación que podría estar más o menos cerca se la hace lejana y entonces después cuando ya no tenga fuerzas para trabajar porque todos vamos a llegar a eso todos yo me siento muy fuerte con mis 57 años de edad y pienso que voy a tener una vitalidad toda la vida pero la ley de la vida la ley natural de la vida nos lleva a todos a tarde o temprano bajar nuestras capacidades físicas e intelectuales y tener la necesidad de tener una pensión es decir yo he trabajado tanto en la vida y he ido aportando poquito a poquito que ahora yo necesito tener un ingreso nada es eterno nada dura para siempre la fuerza la energía y la vitalidad que tenemos algún día va a declinar de esos 4.700.000 aportantes va a declinar en algún momento le estamos haciendo un bien diciendo dispón de tu dinero y tu futuro ¿dónde van a estar los congresistas cuando esos aportantes lleguen a los 65 70 años de edad ya no tengan trabajo y requieran en ese momento lo que se les devolvió y quizás se gastó en su oportunidad por eso nosotros decimos a ellos en esta coyuntura hay que atenderlos por eso planteamos ahora que todo el universo solamente excluir a los que tienen trabajo que tienen un ingreso seguro y que en la crisis están por lo menos con su sueldo y sus ingresos asegurados a todos los demás darles igual también incluirlos en el bono y darles un apoyo de 760 soles pero no comprometemos su aporte su aporte queda ahí intangible como debe ser y entonces pero a eso le sumamos otros conceptos es que uno puede decir es que yo tengo 15 años de aportes y quizás ya no llegue a los 20 años que es la edad en la cantidad mínima de aportes no señor lo que estamos proponiendo que ahora desde los 10 años de aporte ya puedas tener pensión hemos bajado de 20 un grupo desde 15 un monto 15 a 20 años y de 10 a 15 años se da cuenta entonces te vamos a dar la posibilidad de que te puedas jubilar hasta con 10 años de aporte entonces tú que querías que no te ibas a poder jubilar y que no ibas a gozar de tu jubilación a pesar que daba aporte si te damos o si ya tenías más de 20 años de aporte pero no cumples los 65 años y entonces ya cumplí con mi aporte te bajo la edad de jubilación o sea si tienes años de aporte lo suficientes te bajo la edad de jubilación o al revés yo ya tengo la edad de jubilarme pero no llego a los 20 años de aporte porque parte de mi vida he estado en la economía formal donde sí aportaba y parte de mi vida he estado en la economía informal donde no está el registro de mi aporte entonces te reducimos le da ir el plazo de jubilación entonces te estamos dando opciones es decir te atiendo ahora por la emergencia por la crisis sanitaria por la pandemia por el COVID te atiendo pero no te estoy condenando el futuro porque pienso en ti o sea pero somos sinceros somos francos y te decimos no queremos el aplauso de ahora para un reclamo permanente de por vida cuando digas que es daño que me hiciste entonces ese es el proyecto y alguno puede decir y criticar y por qué recién lo ponen ahora por qué no lo dijeron antes nosotros acá está señores señor Manuel Merino presidente de la república fecha 29 de abril la firma en ese tiempo estaba Vicente Antonio Ceballos presidente del consejo ministro Martín Vizcarra Cornejo presidente de la república le hago llegar el proyecto de ley de la reforma integral del sistema pensionario peruano 29 de abril y qué dice en su artículo 2 del proyecto de ley que alcanzamos al congreso dice remitir entre entre las funciones hay una comisión donde hay tres representantes del poder legislativo en esta comisión pero qué es lo que dice remitir la ley de reforma del sistema de pensiones en un plazo no mayor de 180 días calendario seis meses cuánto tiempo ha pasado cuatro meses ya tendríamos listo prácticamente este documento pero consensuado con el congreso como se los pedimos dónde está este proyecto de ley no sabemos dónde está y nos remiten una ley donde dice dale el dinero al aportante y su pensión y su jubilación y su futuro en qué queda ah no eso ya después vemos no señor tiene que ser integral y eso es lo que estamos proponiendo y si cuesta trece mil seiscientos millones de soles pero no pagados ahora sino a lo largo de los años cuando lo requieran los aportantes ahí va a estar gradualmente siempre asistiendo siempre atendiendo así como no vamos a dejar porque nosotros toditos nos vamos el 28 de julio del 2021 y vamos a dejar un país encaminado al progreso y desarrollo con las medidas que hemos tomado tengan la seguridad que así como fue afectado este año el próximo año como lo ha sustentado la ministra prevemos un crecimiento de la economía de cerca del 10% para el próximo año y así como este año caímos el próximo año va a haber el tremendo rebote que va a tener la economía y vamos a dejar responsablemente un país encaminado con futuro en el bicentenario pero si eso queremos hacer con el país también queremos hacer con todos los peruanos y no queremos dejar un país encaminado con una población que ha aportado pero por un llamemos satisfacción temporal dejar su futuro realmente hipotecado más aún cuando está establecido que toda persona tiene derecho a ahorrar este es un ahorro para tener una pensión en caso no pueda seguir laborando este derecho ha sido destacado incluso por el propio defensor del pueblo quien se ha pronunciado respecto a esta norma la constitución es clara establece que el fondo pensionario es intangible y nosotros con esta propuesta no tocamos el fondo pensionario como si lo hace la ley del congreso es la constitución la que dice o sea como pueden coger un fondo que es intangible y no lo vamos a usar porque es para los que han aportado pero pensando ahora mañana y el futuro eso es lo que queremos ver así que seguimos trabajando y así lo haremos y nuevamente extendemos nuestros brazos nuestras manos al congreso de la república trabajemos juntos en bien de todos los peruanos por imposición no vamos a lograr solucionar las cosas no nos enfrasquemos en discusiones estériles que solamente van a afectar a las personas por las cuales debemos sumar para atenderlos y actuar tomando las mejores decisiones en beneficio de ellos una vez más a través del premier que estuvo recientemente en el congreso de la república y que recibió una mayoría abrumadora como voto de confianza con esa mayoría y con la humildad que tenemos como ejecutivo queremos sentarnos a conversar una solución de verdad y no solamente una solución efímera que en el fondo puede traer más problemas que beneficios a quienes queremos atender cambiando de tema quisiera también hablar algún momento referido a los incidentes que ocurrieron el pasado fin de semana el anterior en los olivos en la discoteca en el bar tomas resto bar fue el día 22 de agosto un evento lamentable que comenzó con una convocatoria a una fiesta ilegal están prohibidas esas fiestas porque concentra gente con licor sin las mínimas medidas de seguridad sanitaria entre las personas y con también irresponsabilidad de las personas que asistieron a esa fiesta y que como hemos visto no es solamente en los olivos es en todos los distritos y yo estoy seguro que con la campaña de concientización con la mayor fiscalización van a disminuir no tengo la menor seguridad que va a ocurrir eso pero sin embargo en el caso específico de la discoteca de los olivos sin tener claro que fue un hecho ilegal inaceptable lo que estaba ocurriendo que ameritaba una intervención de la policía para poner coto a esa situación para corregir e incluso sancionar ese tipo de actividad ilícita hemos podido apreciar de que los protocolos de intervención de la policía no han sido los que correspondía tenía que actuar la policía sí tenía que actuar la policía porque era una actividad ilegal que se estaba llevando en esa circunstancia porque no está respetando las leyes las normas que estamos dando pero la forma de intervención no ha sido la que correspondía y a lo largo de los días hemos visto información que nos lleva a la conclusión que ha habido decisiones inadecuadas que no podemos ni vamos a justificar por ello le he pedido al ministro interior que tome cartas en el asunto que se realicen a profundidad todas las investigaciones rigurosas que sean necesarias para esclarecer los hechos tanto al interior de la policía nacional como de toda la información que corresponda al ministerio público para que determine las responsabilidades que hubiera y el castigo que corresponda a las malas acciones de las personas que participaron en esta intervención también le pido que nos explique cuál es la situación actualizada de lo ocurrido en esa intervención al ministro del interior y podamos no solamente como ya lo hemos hecho conocer al interior del consejo de ministros sino que también por la transparencia que caracteriza este gobierno haga de conocimiento público y haga de conocimiento no solamente a los medios de comunicación sino a la prensa y a la población en general cómo se van dando los acontecimientos por favor ministro del interior gracias señor presidente estimados peruanos y peruanas la policía nacional del perú es una institución tutelar del estado peruano y tiene como función constitucional garantizar mantener y restablecer la seguridad y el orden interno del país en estas circunstancias como las sucedidas el sábado 22 donde la intervención se realizó para hacer respetar el estado de emergencia nacional es lamentable los hechos ocurridos aquella noche pero debo ratificar la firme decisión del ministerio del interior y del comando institucional de la policía nacional del perú para llegar a la verdad y que se determinen las responsabilidades de acuerdo a ley aquí no habrá ningún encubrimiento y mucho menos un falso espíritu de cuerpo dentro de la institución nos encontramos en medio de una investigación de dos niveles la primera a cargo del ministerio público que tiene en sus manos todas las evidencias del caso como se ha estado observando como hemos visto estas estas evidencias no se ajustarían a las versiones iniciales versías por algunos involucrados como corresponde en un estado de derecho estamos a la espera de las investigaciones de la fiscalía paralelamente hay una investigación de oficio que la está realizando la inspectoría general de la policía nacional para determinar los hechos e individualizar las responsabilidades garantizamos una investigación imparcial y objetiva de esta inspectoría como ministro del interior he dado instrucciones precisas para que se llegue al esclarecimiento de los hechos por eso adicionalmente he dispuesto que la oficina general de integridad institucional del ministerio del interior intervenga para garantizar la transparencia y legalidad de nuestras investigaciones internas asimismo se han tomado las siguientes medidas el comandante general de la policía nacional ha procedido a remover al personal policial involucrado y lo ha reaccionado de sus cargos a otros cargos se ha formado una comisión para evaluar los planes y órdenes de operaciones COVID y Fortaleza 2020 y todos aquellos procedimientos de intervención policial y sus protocolos se ha aperturado la investigación que antes he mencionado en la oficina de integridad institucional y se ha dispuesto asimismo que brindaremos todas las facilidades ante los requerimientos de la fiscalía e inspectoría general de la policía nacional si bien como ya mencioné anteriormente este proceso se encuentra en investigación debo señalar que las declaraciones que brindé a los medios sobre el operativo tuvieron como única fuente de información la entregada por el jefe del escuadrón operativo policial escuadrón verde a cargo de esta intervención estos días mi despacho por encargo del señor presidente de la república ha realizado una investigación interna y ha recibido información y declaraciones de los miembros policiales involucrados en el operativo respecto de los cuales debo informar lo siguiente a la luz de los últimos elementos de la investigación la información inicialmente brindada lamentablemente ha sido falsa no habiéndose ajustado a la verdad se ha brindado información falsa incluido a mi persona y al alto mando policial mediante documento formulado por la unidad interviniente a los diversos mandos de la policía respecto de los hechos ocurridos en la intervención policial de local de los resultados de la investigación preliminar realizada por la oficina de integridad institucional del ministerio del interior se ha evidenciado irregularidades en el recojo custodia y conservación de la evidencia se acreditaría que se habría brindado información falsa mediante documento oficial y se habría omitido u ocultado información contenida en el informe número 027 2020 región policial Lima de fecha del 23 de agosto del 2020 presidente peruanos y peruanas han habido omisiones imperdonables e inaceptables de quienes tuvieron a su cargo este operativo desconociéndose por tanto la veracidad alteración o cambio de las pruebas estos hechos no ayudan a que se realicen con pulcritud y transparencia las diligencias de investigación peor aún dificultan la misma no he dado a conocer ningún hecho concluyente porque ello solo será determinado por las investigaciones lo que hice fue transmitir y dar cuenta lo que el jefe del operativo nos había manifestado en ese momento si el jefe del operativo no se ha pegado a la verdad ello resulta inaceptable en una institución como la policía nacional a la cual respeto apoyo y entregaremos todo nuestro esfuerzo para hacerla respetada por todos los peruanos reitero en ningún momento he pretendido cambiar la verdad de los hechos sesgar y ocultar la información no descansaremos no descansaremos hasta que se sepa la verdad y se establezcan las responsabilidades ante estos hechos lamentables muchas gracias ministro como lo hemos dicho y lo ratificamos vamos a ir hasta lo más profundo de las investigaciones para determinar exactamente lo que pasó en esa discoteca Thomas Restovar y que en esta oportunidad no exista un falso espíritu de cuerpo para tratar de ocultar la verdad aquí la confianza del gobierno y la confianza de las autoridades se basa y se fundamenta en la veracidad en la verdad y esa tenemos nosotros que resaltar sin embargo también tenemos que ser claro la policía nacional está en primera línea en el combate a la pandemia que hubiéramos hecho si la policía nacional no hubiera estado patrullando las calles cuidando los mercados custodiando los bancos para el pago de los bonos dando la seguridad con el apoyo de la fuerza armada mi agradecimiento a los policías que en su gran mayoría son profesionales respetados y respetables que cumplen a cabalidad su función a todos ellos mi agradecimiento muchos policías han entregado su propia vida para combatir al COVID-19 cómo no reconocer a ellos su entrega cómo no reconocer en la policía nacional su compromiso con el país y su combate a esta pandemia a todos ellos mi reconocimiento mi agradecimiento y el pedido como presidente y como ciudadano que sigan en este esfuerzo que no sejen que sigan esto continúa y necesitamos una policía fortalecida y una policía como siempre lo he dicho y cuando voy y la misma policía me dice una policía con moral esa policía que es la que prevalece en nuestro país nos va a seguir apoyando y este gobierno los va a apoyar por eso estos hechos singulares y particulares que se dan circunstancialmente como se dieron el 22 de agosto en esta icoteca tienen que ser investigados y de ser el caso castigado con claridad y con severidad porque este hecho de ninguna manera contamina la policía porque la policía ha trabajado con entrega sacrificio valor en esta pandemia como siempre lo ha hecho por eso mis respetos a la policía pero en este caso toda la investigación todo el apoyo al ministerio público para que se termine responsabilidades y cada quien asuma las mismas y a los demás policías a los miles de policías desplegados en la cordillera en la amazonía en los desiertos de la costa en las urbes en los mercados mi agradecimiento porque sin ustedes no podríamos lograr el cometido de vencer a este virus que tanto daño ha hecho pero que con el apoyo de todos los peruanos incluido la policía nacional estamos enfrentando otro tema que es sumamente importante que quería ya para ir concluyendo esta conferencia es manifestar que que en estos últimos casi seis meses el COVID como que ha concentrado la mayor parte de nuestra atención cuando existe una serie de otras actividades que también requieren la atención nuestra de cada uno de los sectores porque la vida continúa y existe una serie también de enfermedades que tienen su propio desarrollo y que se han visto afectadas porque el COVID no ha permitido la atención adecuada y ahora que en muchas regiones ha comenzado a disminuir la tasa de contagio ha comenzado a disminuir la demanda de pacientes COVID en los hospitales ya la ministra de salud está haciendo las coordinaciones con los gobiernos regionales con la salud para nuevamente retomar la atención de enfermedades sumamente delicadas y que han estado siendo descuidadas por toda la atención que estábamos dando al COVID y aclaro esta situación no solamente es de nuestro país esta situación es a nivel mundial el COVID generó la atención con el descuido de otras enfermedades que ahora tenemos que nuevamente retomar y una de las enfermedades más delicadas por las cuales pasan muchas personas es el cáncer y si el cáncer es una enfermedad delicada y que merece la atención a cualquier persona que sufra la misma con mayor razón cuando esta difícil enfermedad compromete a niños y adolescentes hay muchas historias enternecedoras de pacientes de cáncer niños y que como con la alegría y y su actitud siempre positiva como enfrentan la enfermedad sin embargo las normas no facilitaban una debida atención a estos pacientes por eso así como hay leyes del Congreso de la República a las cuales presentamos con franqueza y directamente nuestros reparos hay otras en que respaldamos y y también nos sumamos como es la ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente tengo en mis manos esta ley que nos han hecho llegar aquí al ejecutivo donde habla de los beneficios la cobertura de salud que van a tener niños y adolescentes que sufran esta enfermedad habla sobre un modelo integral de atención los equipos de coordinación de telemedicina en cáncer que tiene que haber definitivamente un subsidio oncológico cuando una madre un padre tiene un menor de edad un niño con cáncer tiene que dedicarse y muchas veces tiene que dejar de elaborar y hay que pensar en un subsidio para atender a esta difícil enfermedad por la que pueden pasar cualquier niño niña hay un programa nacional tiene que haber un registro y observatorio de niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer la data tan importante que a veces no la tenemos para los bonos que no hay los padrones todo exactamente tenemos que en este caso tener claramente la identificación así que vemos sumamente oportuna esta ley en el año de la universalización de la salud como no respaldar firmar y promulgar esta ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente así que pasamos a hacer la suscripción correspondiente tengo que guardarla cuando una firma más que fijarse en lo profundo e importante de la ley se firman con la marca de lapicero que estoy firmando acá está firmada y el día de mañana será promulgada en el diario oficial del peruano y esperemos que la implementación sea en los prazos más breves y cortos para que niñas niñas niños y adolescentes no solamente tengan que pasar por el sufrimiento de sufrir esta enfermedad sino de trabas burocráticas para que sean atendidos oportunamente así que haremos el esfuerzo de su pronta implementación de esta norma yo les agradezco y ahora pasamos a disposición de los medios de comunicación siempre se sortean son cinco medios de comunicación quienes nos hacen preguntas que normalmente están dirigidos a los ministros que están aquí presentes por favor presidente ministros buenas tardes primera pregunta de radio nacional presidente el último fin de semana el gobierno inició la campaña de publicidad el COVID no mata solo no seamos cómplices hay quienes han expresado críticas por algunos términos para otros les parece adecuado por lo que ocurre en la realidad como son las visitas familiares hay quienes también dicen que debió darse antes espera usted que esta campaña que incluye también mensajes logre calar en la población y reduzca los contagios por otro lado el nuevo jefe de la OMP ha propuesto un pago de 120 soles para los miembros de mesa en las próximas elecciones se podrá dar este beneficio económico por la larga jornada electoral que cumplirán bien esta es referida al tema de la campaña hemos sido bastante amplios en la justificación sobre toda la campaña publicitaria respecto al COVID lo único que yo quisiera agregar es que cuando queremos posicionar una marca por ejemplo de algún producto ya hay todo un protocolo y cuáles son los procedimientos para hacer una campaña publicitaria cuando queremos por ejemplo promocionar la construcción de una carretera ya ha establecido qué hay que hacer cuántos son los beneficiarios entonces ya hay prácticamente un borrador de cómo se hace la campaña publicitaria pero hacer difusión de cambios de hábito de comportamientos en una crisis sanitaria tan compleja como la que estamos no existe procedimientos no existe un manual de procedimientos para seguir y entonces por eso es que cada vez que se lanza alguna campaña de este tipo siempre va a surgir gente que dice yo la haría mejor yo le cambiaría esto comprendemos agradecemos la sugerencia aceptamos las críticas las constructivas y las no tanto pero finalmente la campaña finalmente se mide por los resultados y eso es lo que vamos a ver y vamos a medir todos al respecto sobre el nuevo jefe la Omb ha propuesto una dice un pago de 120 soles para los miembros de mes en las próximas elecciones se podrá dar este beneficio económico por el largo de la jornada electoral quizás el ministerio de justicia nos podría decir el aspecto legal de esta recomendación o sugerencia de la OMP por favor ministra de justicia presidente muchas gracias en primer término tendríamos que decir que como ejecutivo para nosotros es central tener elecciones limpias y transparentes el próximo año tenemos un compromiso democrático y por eso fue que el presidente de la república convocó elecciones para el 11 de abril lo siguiente es que justamente esta elección es una elección compleja porque se da en un contexto de pandemia y por eso la ministra de salud por ejemplo se va a reunir con el jefe de la OMP para identificar los protocolos y lo que se requiere para que justamente esta elección pueda ser una elección que no ponga en peligro la salud de las personas y nosotros como gobierno lo garantizamos también y adicionalmente a eso hemos trabajado también el tema económico conversada con la ministra de economía y me confirmaba que más de 600 millones de soles ya han sido entregados o se entregarían para esta elección en relación con el rol de los miembros de mesa tenemos que tener muy claro que su rol es central en un proceso electoral porque son los que están todo el día en la elección son los que reciben los votos instalan la mesa y luego son los que hacen la labor de conteo que permite saber quiénes son las autoridades electas con lo cual es un rol determinante y es por eso que nosotros como gobierno no sólo este gobierno sino ya hace varios bastante tiempo lo que se hace es dar un incentivo que está vinculado con un descanso pagado es decir quien es miembro de mesa el día domingo luego tiene un día libre pagado no compensable en muchos casos sin embargo esta nueva propuesta que plantea el jefe de hombre la vamos a estudiar la vamos a trabajar y vamos a ver su posible viabilidad ya económica jurídicamente no hay impedimento pero económicamente hay que evaluar porque como sabemos estamos en una crisis pero sí quiero yo ser enfática que nosotros vamos a garantizar que este rol central de los miembros de mesa se realice muchas gracias presidente muchas gracias siguiente pregunta segunda pregunta el búho Arequipa Arequipa ha ingresado hoy a la fase 3 de la reactivación económica al dejar la cuarentena focalizada pero no hay un plan claro de proyectos para esta reactivación por ejemplo ¿qué va a pasar con el proyecto Majes Ciguas 2? el gobierno tiene un plan concreto para este proyecto a través del MEF o del Minagri ¿cuándo vamos a tener cifras fiables sobre el número de contagios mortalidad y capacidad hospitalaria? por ejemplo la sala situacional del MinSA tiene 32 mil casos de contagios para Arequipa pero la gerencia regional de salud ya ha contabilizado más de 100 mil casos y esto podría llevarnos a decisiones equivocadas ¿la campaña de comunicación que inició el gobierno será realmente descentralizada en tipo de mensajes y canales o será nuevamente un mensaje centralizado como ocurre usualmente? A ver son tres preguntas en realidad que hace este medio de comunicación de Arequipa primero habla sobre Majes Iguas 2 y si el proyecto lo va a ver el MEF a través del Minagri o lo va a ver el gobierno regional yo le pediría al ministro de agricultura que nos diga cuál es el estatus de este proyecto que es sumamente importante para nosotros o sea Majes no es un proyecto importante sólo para Arequipa para el Perú la cantidad de hectáreas que se van a incorporar a la producción y la cantidad de fuentes de trabajo tienen todo un impacto en la economía nacional y obviamente en la macro región sur entonces es sumamente importante pero la unidad ejecutora es el gobierno regional de Arequipa nosotros quisiéramos ponerle más velocidad pero la unidad ejecutora es el gobierno regional de Arequipa entonces se planteó que si ellos lo quisieran podría encarárselo al ministerio de agricultura y lo vemos con la celeridad del caso de no ser así lo hacen ellos y es que apoyo necesitan estamos a disposición pero las decisiones están en el gobierno regional de Arequipa que es la unidad formuladora y la unidad ejecutora de este importante proyecto agrícola adicionalmente en Arequipa en el valle de Tambo existe una necesidad no de ahora sino de hace muchos años de construir una presa de regulación de las aguas de río Tambo para todo el valle de la provincia de Islay Cocachacra de Ambaldivia La Punta Mejía todo ello y entonces también estamos avanzando en ello y sobre los dos temas hablando solamente de dos proyectos porque hay muchos proyectos que podríamos hablar de Arequipa que son agrícolas si nos puede el ministro de agricultura decir cuál es la situación actual ministro por favor bien gracias señor presidente con relación al tema de Majes y Guadós ya hemos elaborado un convenio consensuado con el gobierno regional con la finalidad de poder apoyar y ayudar al destrabe de este proyecto importante que involucra 38 mil 500 hectáreas la generación de más de 100 mil empleos directos y la posibilidad de poder generar más de 1500 millones de dólares como ingreso proyecto tan importante que va a permitir posesionar la región sur la macro región sur y también Arequipa pero más aún el beneficio que genera a todos los peruanos en ese sentido este convenio ha sido ya trabajado se envió al gobierno regional en su momento sé que está debatiéndose en el consejo regional con la posibilidad de cambiar en este caso la titularidad como concedente para poder destrabar y echarlo a andar de manera rápida toda vez que está suspendido hasta el 30 de octubre razón si es que esto no se ve destrabado corre un riesgo de que esta obra sea paralizada cuando tenemos prácticamente algo importante que desarrollar en beneficio de todas las regiones que se podrían dar en contexto en ese sentido señor presidente ya usted ve dispuesto el traslado tanto de la ministra de economía y finanzas y el que habla para poder reunirnos con el gobierno regional y sobre la marcha debatir o poner en mayor transparencia esta propuesta de convenio que sería una sesión temporal para poder sacar adelante este proyecto y luego retornaría retornaría al gobierno regional para su administración la operación y mantenimiento toda vez que este involucra como infraestructura común tanto májez y guas 1 como májez y guas 2 entre ambos una cantidad importante de áreas que podrían tener una oportunidad de desarrollo y no habría más postergaciones en ese sentido presidente le hemos enviado y estamos viajando para de una vez por todas poder darle la atención correspondiente con relación al segundo punto usted lo tocó un segundo proyecto muy importante también para la región Arequipa para el Valle del Tambo hice conocimiento usted señor presidente que ya se lanzó el proceso para adjudicar vía concurso oferta de la presa Yanapuquio que va a beneficiar al Valle del Tambo son dos grandes proyectos que ya empiezan a caminar sin embargo exhortamos al gobierno regional a los consejeros regionales a analizar esta propuesta porque no es beneficio particular sino es un beneficio nacional y que merece tener una atención bastante alturada con la finalidad de poder sacar adelante es lo que puedo informar señor presidente con relación a la pregunta muchas gracias muchas gracias la segunda pregunta de este medio de comunicación de Arequipa se refiere a sobre las cifras de contagios de fallecidos y cómo se hace ese control y por qué difieren algunas cifras que da el ministerio de salud con cifras que tienen los gobiernos regionales yo le pediría a la ministra de salud que nos pueda un poco explicar al respecto ministra muy buenos días presidente muy buenos días con todos las cifras en salud corresponden a casos que sean positivos y sintomáticos y a casos de fallecidos como habrán visto ustedes ya hemos pasado de una etapa de tener una comisión que ha hecho una verificación de las primeras cifras y nos ha dado una serie de indicaciones a hacer un proceso constante de verificación habrán visto en la página que publicamos todos los días que se informa el número de personas positivas con síntomas que se encuentran registradas ese día y en la segunda línea figura también un número de personas positivas con síntomas que se están regularizando en el curso de la semana a lo largo de las últimas semanas se ha establecido indicaciones para cada una de las regiones y sus respectivos epidemiólogos para poder homogenizar es decir tener criterios iguales en el informe que se está enviando sobre las cifras de positivos aprovecho la oportunidad para ser presente que la cifra de positivos va a seguir subiendo porque estamos haciendo cada vez más esfuerzos para detectar más personas como ustedes saben queremos encontrar a las personas rápidamente diagnosticarlas rápidamente y darles las indicaciones y el apoyo que necesitan rápidamente a través de los operativos que se están haciendo a nivel nacional y que pueden significar que en un solo día vamos a poder evaluar dos mil tres mil personas es por eso que van a ver ustedes cifras de positivos que van a seguir subiendo con respecto a las tomas de muestra en segundo lugar con respecto a los fallecidos también vamos a seguir teniendo diferencias hemos avanzado en dos grupos de personas fallecidas que han sido incorporadas a la cifra y luego de acuerdo al indicado por la comisión estamos haciendo una regularización constante en los últimos 15 días hemos enviado a las regiones expedientes de personas fallecidas cuya situación era de sospecha de COVID para tratar de ver si es posible aclarar las cifras para efectos de decisión estamos tomando la cifra más difícil la más dura la cifra del SINADEF finalmente sólo el tiempo nos dirá cuánto de esta cifra corresponde a personas que verdaderamente tenemos certeza de su diagnóstico y cuántas quedarán como sospechosas esto es un procedimiento habitual en todos los países del mundo la semana pasada por ejemplo Bélgica retiró de su cifra de fallecidos un número de personas porque finalmente habían verificado que no correspondía realmente al diagnóstico de la COVID por consiguiente creo que todos tenemos que irnos adaptando al hecho de que las cifras van a ir cambiando de la misma forma que la pandemia va cambiando en diferentes lugares gracias presidente muy bien y complementa el premier con el tema cómo vamos a hacer la comunicación de manera regional obviamente con las características propias de cada región gracias señor presidente esta campaña de comunicación tiene tres fases y las tres fases visualiza llegar hasta los últimos rincones del país en los próximos días estarán saliendo spots masivos con los mensajes adecuados a las características de la zona a la realidad que se vive y también a la cultura de los diferentes lugares que tiene nuestro país se van a utilizar todas las plataformas disponibles para llegar hasta los lugares más alejados del país ya se está pidiendo el permiso a los gobernadores a los señores alcaldes para utilizar sus plataformas regionales y locales para llegar a todos sus pobladores también estamos utilizando todas las plataformas de los sectores sociales como son el MIDIS de salud de cultura que ya tienen establecidos y que llegan a diferentes lugares del país y también estamos trabajando con diferentes actores sociales y la empresa privada que tienen plataformas de comunicación locales para que nos ayuden a llegar con los mensajes a los diferentes lugares de acuerdo a su realidad y a su característica de la zona esta comunicación visa indudablemente llevar los mensajes de acuerdo a las características y cultura de las personas y a las diferentes zonas del país y hasta los lugares más alejados del país no solamente estamos impulsando la campaña de comunicación estamos impulsando todas las acciones para bajar rápidamente todos los niveles de contagio y también el número de fallecidos y como lo ha explicado el señor presidente de la república además de la campaña de comunicación estamos intensificando todas las acciones de fiscalización estamos optimizando lo que es la operación Taita y estamos también acelerando toda la optimización de la respuesta de segundo y tercer nivel en los diferentes lugares del país Tercera pregunta del grupo ATV Señor presidente tras conocerse las nuevas imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca Thomas en los Olivos donde murieron 13 personas muchas voces políticas y sociales se han manifestado pidiendo la renuncia del ministro del interior usted cree que el titular debería dar un paso al costado en ATV hemos informado de locales y villas que pueden servir para pacientes COVID pero parecen elefantes blancos esto sucede con el hospital de aislamiento de la victoria en Chiclayo que usted visitó en julio allí no hay camas ni equipos para atender a los pacientes por COVID ni camas UCI ni nada ¿qué puede responder a la población de dicha zona? Señor presidente usted indicó en una locución anterior que estamos en la fase final de la pandemia y las últimas cifras del SINADEF indican que hay un leve descenso en cifras sin embargo algunos especialistas indican que aún estamos a la mitad de la pandemia ¿podría aclararnos qué quiso decir con lo manifestado para tranquilidad de la población? Muy bien muchas gracias vamos a dar la palabra para que responda referido a los hospitales ATV se refiere en primer lugar sobre el tema de la discoteca Tomás de los Olivos a la cual ya nos hemos referido con amplitud y el propio ministro del interior ha sido claro en decir que se va a investigar con mucha profundidad para determinar los responsables y que se asuma esta responsabilidad como corresponde pero también nos hace referencia sobre un esfuerzo que se ha hecho en Chiclayo de ampliar la capacidad hospitalaria a través de un hospital temporal y que no se está utilizando en su integridad hemos hecho un esfuerzo para dada la emergencia en que nos encontramos por esta pandemia aumentar la capacidad de atención en camas en alrededor de 7 mil camas en todo el Perú quizás las dos regiones donde más camas hospitalarias se han instalado han sido Piura en el norte y Arequipe en el sur porque después de Lima son las dos regiones que tienen la mayor cantidad de población concentrada pero también se han hecho camas hospitalarias en todas las regiones entonces en algunas se las usa intensamente en otras solo marginalmente en función de cuando la capacidad del hospital es rebasada por la cantidad de pacientes entonces ahí se tiene estas construcciones que son temporales el problema sería que se requieran las camas y ya no haya aquí en algunos casos se ha dado como hay una reducción gradual de la necesidad de camas en los últimos 10 días de que algunas construcciones que se ha hecho no se están usando necesariamente al 100% pero yo también nuevamente le pediría a la ministra de salud para que nos pueda un poco explicar cuál es el manejo y no se crea que esas construcciones temporales son para atender casos graves es precisamente para casos leves y los casos hasta moderados ya los complejos van al hospital y van a las UCI que están normalmente en los hospitales como está ocurriendo en Chiclayo y seguramente en otras ciudades del Perú yo he estado hace dos días en Tumbes exactamente en Zarumilla donde había 50 camas más y luego he ido a Cajamarca donde también hemos aumentado la capacidad hospitalaria hoy día hoy día el ministro de transportes y comunicaciones está en Amazonas está en Bagua en Cubamba está 150 camas adicionales poniendo a disposición de la población en dos sitios diferentes el ministro de vivienda está en Puno ahorita está en Puno viendo cómo soluciona el problema de oxígeno en Puno el ministro de defensa se encuentra en Moquegua también viendo la situación allá en esta región entonces estamos a nivel nacional incluso hoy en consejos ministros tres ministros están en el interior del país viendo este problema pero un poco para ver ya con el conocimiento técnico profesional de la ministra de salud que nos explique cuál es el uso que se da de estos hospitales temporales ministra gracias presidente con respecto a este centro se encuentra ubicado en el colegio Augusto Salaberry depende del hospital regional docente chiclayo han tenido dificultades el gobierno regional ha hecho recientemente una reunión en donde han acordado que salud pueda encargarse de la administración porque han tenido dificultades para poder ubicar personal suficiente recurso humano que pueda atender a las personas allí ubicadas ese establecimiento es solamente para casos leves presidente sin embargo ha habido un esfuerzo y están intentando colocar también una planta para que pueda evolucionar a leves a moderados por el momento solamente atiende casos leves el problema que se ha presentado allí a diferencia de otros centros que efectivamente sí están funcionando es que han tenido dificultad con el recurso humano y por ello en esta reunión se ha firmado un acuerdo para que la administración por la parte del recurso humano pueda encargarse a salud con los cuales están haciendo ya los trámites necesarios en ese momento en las coordinaciones nos apoyó el ministro de agricultura en el último viaje que acudió a la zona presidente muchas gracias ministra efectivamente lo que ocurre y hay que tenerlo bien claro que los hospitales de tumbes de piura de loreto de san martín de madridios de tangna quien gerencia y los administra son los gobiernos regionales son los gobiernos regionales solamente el ministerio de salud administra y gerencia los hospitales de lima el proceso de regionalización transfirió la competencia de esos hospitales que antes los veía el ministerio de salud años atrás el hospital principal de trujillo lo veía el ministerio de salud y desde aquí era la gerencia en el proceso de regionalización se le transfirió la gerencia y la competencia al gobierno regional y así en todas las regiones en una crisis como la que nos encontramos es el gobierno regional el que tiene que atender los problemas y nosotros tenemos transferencias presupuestales pero como la crisis es severa hay veces supera la capacidad de respuesta del gobierno regional entonces nosotros como ente rector el ministerio de salud y como gobierno nacional entramos también a apoyar y por eso es que cuando excede la capacidad de atención el hospital construimos al lado o cerca en una instalación un hospital temporal pero quien no tiene que administrar el propio gobierno regional a través de hospital es como una extensión del hospital este hospital temporal en varias regiones funciona muy bien el gobierno regional dice yo lo asumo contrato gente y es una extensión de mi hospital son como que mi hospital que tenía 200 camas ahora tiene 250 con las 50 que hemos construido nosotros como gobierno pero ocurre algunas regiones donde dice mira no puedo atender esta extensión entonces está ahí no puedo atender entonces nosotros vemos alguna otra forma y como lo estamos haciendo en varias regiones le encargamos por ejemplo a E-Salud E-Salud tú puedes hacerlo si lo hago entonces te lo damos igual no quiere decir que para usar ese hospital temporal tienen que estar asegurados en E-Salud no porque en una emergencia como la que estamos viviendo el paciente puede ir asegurado o no la administración le hace salud entonces cuando como en este caso en Chiclayo en Lambayeque el gobierno regional dice no puedo administrar esto perfecto firma un convenio y nosotros lo vemos demora un poquito hacer ese cambio pero la intención es poner al servicio de la población todos estos hospitales y la última pregunta que hace ATV va dirigido a mí donde me dice a qué me refiero cuando digo que la cifra que estamos en la última etapa mire tenemos absolutamente claridad cuando hablo última etapa no digo que es una etapa que dura una semana que ya estamos terminando que ya el COVID se va que el virus está de salida y que ya no nosotros la primera etapa que son etapas largas es la etapa de llegada del virus al país la etapa del contagio el contagio primero que era externo era un virus importado luego se vuelve en virus comunitario es decir nosotros mismos comenzamos a ver esta es una etapa larga de aumento de los contagios que la curva sube sube y sube ahí hemos hecho una etapa de contención para que no suba estrepitosamente que suba pero no estrepitosamente para que nos permita tener mayor capacidad de respuesta más hospitales medicamentos EPP ventiladores mecánicos y eso es la primera etapa luego la segunda etapa larga es la de estabilización llega un nivel donde el nivel de contagios más o menos se equipara con el nivel de altas de los que superan la enfermedad y esa es otra etapa se habló alguna vez de una meseta la meseta es larga y uno dice la meseta sí pues es una meseta no es un cerro que sube y baja es larga y ahora como ha dicho la ministra las propias cifras del SINADEF lo que vemos hay un ligero descenso a nivel nacional las personas fallecidas en exceso por todo concepto hace un mes eran 600 y ahora bajaron a 580 550 520 500 480 450 y ahora está alrededor de 400 es decir en un mes han bajado los fallecidos por todo concepto COVID y todo concepto han bajado de alrededor de 600 alrededor de 400 entonces estamos ya en una fase de un lento descenso esto cuánto dura una semana un mes dos meses no dura meses en el cual tenemos que seguir conviviendo con el virus y siendo responsables y quizás cuando vamos a empalmar con la siguiente etapa cuando llegue la vacuna o sea esta etapa es tan larga como esperar la vacuna y si la vacuna llega en seis meses esta etapa va a ser de seis meses pero con descenso en la medida que sigamos todos unidos combatiendo a la pandemia pero primero la primera etapa era la elevación de los contagios luego el equilibrio y luego ahora como se ven en camas de hospitalización en cantidad de personas fallecidas se ve un ligero descenso que no puede generar triunfalismo no un poco de tranquilidad sí poquito de tranquilidad de que está descendiendo pero insistir insistir en la responsabilidad de nosotros como autoridades y de la población este es un trabajo de todos para que siga gradualmente descendiendo ¿hasta cuándo? hasta que llegue la vacuna la semana anterior explicamos ampliamente con la vacuna cuando la próxima semana tengamos información actualizada daremos información relevante sobre la vacuna no hemos querido hoy día para no ampliar el tema pero de la semana pasada a esta hay cosas muy importantes de avances significativos de la vacuna tan es así que cuando como la vacuna va a tener que ser también un examen clínico clínico aquí en el Perú hay dos universidades que van a ser soporte académico y científico de la aplicación de la vacuna aquí la universidad Cayetano Heredia y la universidad nacional mayor de San Marco cada uno va a ver una cantidad entonces abrieron la lista para que se inscriban los voluntarios la abrieron y al momento tuvieron que cerrar porque excedieron todo al momento en un ratito entonces es la confianza del trabajo articulado que estamos haciendo como gobierno es la confianza que da la propia universidad del trabajo científico que está haciendo y es la confianza de la población también en este sistema así ya se cerró la Cayetano Heredia ahora va a ser la San Marco y la próxima semana se van a empezar los estudios clínicos eso lo informaremos la próxima semana para que vean que hay un proceso y ahí va a terminar este largo esta larga fase en la que nos encontramos actualmente por favor cuarta pregunta de semana económica este gobierno dejará un Perú con máximos de deudas y déficit fiscal en décadas el marco macroeconómico multianual plantea medidas tributarias para impulsar los ingresos esto quiere decir que se descartan las medidas tributarias anunciadas hace algunas semanas para promover la inversión privada y para las que se iban a solicitar facultades legislativas si fuera así qué medidas planteará el MEF para recuperar la solidez macro financiera de las finanzas públicas en mayo el MEF aprobó una emisión externa hasta por cuatro mil millones que todavía no se ha efectuado cuando se hará será usado para cubrir el costo fiscal de la devolución de los aportes de la ONP además el proyecto de ley de endeudamiento prevé la emisión de bonos para obtener los recursos asociados a las garantías de programas como reactiva Perú ¿a cuánto asciende el gasto previsto para las garantías en el 2021? Bien como el medio de comunicación es semana económica prácticamente sus inquietudes van directamente dirigidas a la ministra de economía y finanzas por favor gracias presidente primero me gustaría dar algunos conceptos generales lo que significa para todos los ciudadanos el déficit fiscal el déficit fiscal tiene dos componentes los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno nosotros estamos vamos a enfrentar niveles de déficit fiscal inusuales para el Perú claramente en el año 2020 y 2021 porque es la decisión que había que tomar luego de la pandemia que estamos enfrentando que ha sido la crisis de salud y la crisis económica más grande de todos los tiempos por el lado de los ingresos la caída en los ingresos que ha mencionado el presidente de 30 mil millones de soles responden a la decisión que tomamos en abril de proteger la salud nosotros sabíamos que partíamos de un problemas estructurales con el sistema de salud como lo hemos mencionado varias veces teníamos menos de 300 UCI cuando inició la pandemia entonces se tomó la decisión de tener uno de los confinamientos más estrictos y más severos del mundo eso ha determinado eso es lo que explica cómo se ha desempeñado el PBI y eso directamente explica la recaudación eso es por el lado de los ingresos entonces fue una decisión de proteger la salud por el lado de los gastos esta pandemia y lo dijimos desde el inicio era no íbamos escatimar en los recursos que se necesitaran para proteger la salud para proteger las vidas para proteger a las familias eso es lo que ha determinado como también lo ha dicho el presidente un esfuerzo fiscal muy grande pero era lo que había que hacer había que utilizar toda la solidez fiscal del país para poder atender a la pandemia entonces por eso es que este año vamos a este y el próximo año vamos a experimentar déficit fiscales inusuales para el Perú pero responden a la decisión que había que tomar frente a esta crisis sanitaria y esta crisis económica sin precedentes a partir del 2022 nosotros proponemos medidas porque obviamente el país tiene que recuperar el espacio fiscal se estima en el marco macroeconómico medidas tributarias por 1.5 puntos del PBI creemos que esto va sobre todo descansar en mejoras de eficiencia tributaria ya antes lo hemos hecho gracias a todos los avances que se ha tenido por ejemplo en los comprobantes electrónicos la masificación que ha habido todo el componente digital que ha desarrollado la SUNAT hemos logrado que entre el 2017 y el 2019 la presión tributaria pueda aumentar en 1.6% del PBI somos uno de los países con los mayores niveles de incumplimiento del pago de impuestos a la renta también somos uno de los países con los menores niveles de presión tributaria entonces tiene que haber un enorme esfuerzo por el lado de mejorar la eficiencia en la recaudación sobre medidas también es importante mencionar que hemos aprobado el año pasado la norma antielusiva y vamos a comenzar a tener también intercambios de información con más de 100 países entonces hay unos esfuerzos que se vienen construyendo desde hace varios años por el lado de medidas específicas en el marco de la delegación de facultades ya hemos aprobado una serie de medidas como por ejemplo el fraccionamiento la prórroga del impuesto a la renta la prórroga del régimen especial de recuperación del IGB las cosas mayores de depreciación acelerada y definitivamente tenemos previstas unas medidas adicionales que vamos a obviamente se aprueban con rango de ley estamos evaluando cuál es el mejor mecanismo por ejemplo queremos plantear la eliminación de la carga tributaria del ITAM para el próximo año eso es respecto a a las medidas tributarias respecto a las a la consulta sobre la autorización del endeudamiento nosotros cuando se inició la pandemia prevíamos el enorme impacto que iba a tener sobre la economía por eso se diseñó uno de los planes económicos más grandes de la historia del Perú y también más grandes de la región acá se previó un componente de gasto público que hemos venido financiando en primer lugar a través de resignaciones presupuestales hemos a lo largo de estos meses hemos hecho algunos recortes en lo que llamábamos gastos no esenciales también estamos aplicando un concepto de fungibilidad en el uso de los recursos tenemos dinero en cuentas hace muchos años digamos ahí depositado en cuentas estamos utilizando dándole movilidad a ese dinero también vamos a tener acceso al fondo de establecimiento fiscal entonces esta autorización que dimos del endeudamiento no significa es una autorización no significa que necesariamente se va a tener que dar entre enero perdón entre marzo y septiembre a la fecha hemos utilizado básicamente resignación presupuestal fungibilidad y los fondos de estabilización fiscal sobre y bueno y nosotros siempre evaluamos cuáles son las condiciones del mercado financiero para tener las mejores condiciones para cualquier emisión de bonos sobre la consulta si esto va a servir para pagar la ONP nosotros ya hemos dicho cuál es nuestra posición si hubiera una insistencia con el proyecto de ley vamos a obviamente utilizar todos los marcos que contempla la constitución hoy día hemos presentado una propuesta que nos parece sostenible nos parece que va en línea con lo que buscamos es que todos los peruanos tengan más pensiones sobre el tema de reactiva Perú nosotros cuando inicialmente solicitamos la autorización a la Contraloría para emitir las garantías recordemos que esto es un préstamo esto no ha implicado ningún desembolso del tesoro público sino que los desembolsos están previstos en caso las empresas no paguen los préstamos nosotros inicialmente las autorizaciones que hemos solicitado a la Contraloría de la República para poder emitir estas garantías prevían una pérdida del 25% del portafolio ahora con la información que tenemos nuestra estimación se ha reducido a 17% esto en términos esto recuerden que va a ser asumido en tres años el número que estamos manejando dado estos supuestos pero es un es un supuesto todavía tenemos que ver cómo va efectivamente desempeñándose estos pagos tenemos una primera estimación de una previsión de 6 mil millones de soles para el próximo año esto de acá es un pasivo contingente no se ha programado en el presupuesto porque todavía no es una deuda firme es un pasivo pero la ley de endeudamiento prevé los mecanismos legales que en el caso que se materializara este riesgo se hará la emisión de bonos probablemente en ese momento se va a buscar una resignación presupuestal y también tenemos el marco legal para poder hacer una emisión de bonos pero como lo menciono no es todavía un pasivo contingente no hay claridad no es una deuda firma por eso es que no ha sido incluido en el marco pero sí se ha autorizado en el marco presupuestal pero sí se ha autorizado la potencial emisión para cumplir con estos deberes gracias presidente última pregunta de américa tv uno por qué razón designó al ex jefe de gabinete vicente ceballos como representante del perú ante la oea cuáles son los méritos que consideró teniendo en cuenta que usted se había abstenido de nombrar embajadores políticos desde que asumió su mandato dos han sido reiterativos los llamados al congreso a no hipotecar el futuro al respecto qué piensa del proyecto que está viéndose en comisión de economía para permitir el retiro del 100% de las AFP tres qué responsabilidad política asume el gobierno en la tragedia de los olivos el ministro dio una versión inicial que claramente resultó que no era ajustada a los hechos quisiera que brevemente la ministra de economía nos responda a la segunda pregunta de américa tv respecto a qué significaría hipotecar el futuro respecto a este nuevo proyecto de ley del congreso de la república sobre el retiro ya no de una parte sino del 100% de los depósitos en las AFP por favor gracias presidente a lo largo de la crisis nosotros como gobierno hemos dictado medidas que respondan a las necesidades de los ciudadanos sin hipotecar el futuro del país siempre lo hemos dicho el Perú no termina con la pandemia el Perú no termina con las próximas elecciones justamente lo que hemos planteado como gobierno y hemos venido trabajando hace más de un año es una reforma integral del sistema de pensiones tenemos que garantizar que los peruanos reciban pensiones esto como ya lo hemos explicado en la etapa inicial de la presentación necesitamos que como parte de la red de protección social que tiene que construir el país es que las personas cuando se jubilen tengan ingresos que les permitan tener una vida digna obviamente hay mucho espacio de mejora para el sistema público para el sistema privado de pensiones y justamente en eso queremos trabajar propuestas como la del congreso no son propuestas que tienen los sustentos técnicos adecuados que justamente va en contra de toda la lógica de poder no hipotecar el futuro del país y poder garantizar pensiones para el futuro de los peruanos esperamos como siempre que el congreso tenga los espacios para las discusiones técnicas de estos proyectos creemos que no es como ya lo hemos explicado antes no es una situación recomendable podrían haber algunos efectos también económicos así que nosotros esperamos que el congreso sea bastante prudente con las medidas que aprueba y que dé espacio a todos los sustentos técnicos que requieren ese tipo de medidas gracias presidente gracias ministra por favor al premier yo le pediría que responda la pregunta 3 de américa televisión él como jefe de gabinete sobre la responsabilidad política que asume el gobierno sobre cualquier hecho no solamente el tema de los olivos sino en general siempre estamos dispuestos a hacerlo por favor premier gracias señor presidente como ya explicó el el ministro del interior la versión inicial que dio el jefe del operativo en base a las investigaciones y nuevos indicios que se están encontrando no se ajustan a la verdad más aún hay algún material que no ha sido utilizado y entregado en forma transparente hemos pedido que esta investigación se aclare lo más rápido posible porque como gobierno siempre hemos sido transparentes y no vamos a permitir ningún acto de falta de honestidad o de falta de transparencia y en base a las conclusiones que se lleguen a la investigación tomaremos como gobierno las decisiones más adecuadas siempre velando por la transparencia y la veracidad en la información que nosotros damos a los ciudadanos nosotros como gobierno asumimos la responsabilidad de cualquier falta que se cometa dentro de cualquier institución y con toda seguridad tengan la plena seguridad que será sancionada como corresponde porque no podemos mentir a la población y no podemos mentir a los ciudadanos de cualquier hecho que suceda siempre como gobierno hemos actuado con transparencia y lo seguiremos haciendo de la misma manera en cualquier acto que suceda en la vida nacional gracias gracias premier y bueno yo terminaré respondiendo una pregunta de américa televisión respecto a la designación del ex jefe de gabinete Vicente Ceballos como representante del Perú ante la OEA este es un cargo de representación al igual como tienen los embajadores que son cargos diplomáticos de representación del Perú en diferentes países del mundo hay alrededor de 120 países en el mundo que tienen una representación directa del Perú a través de un embajador o sea hay 120 embajadores normalmente los gobiernos anteriores al mío han usado una costumbre establecida en los gobiernos de que entre un 10 y 15 por ciento de los embajadores pueden ser políticos es decir entre 12 15 18 de estos 120 embajadores los designa el presidente a su criterio obviamente en personas que tengan las cualidades para ocupar ese cargo yo soy una persona que siempre respeta la institucionalidad y entonces por ejemplo en el ministerio de relaciones exteriores el canciller el ministro siempre ha sido un funcionario de carrera porque para eso se ha preparado tiene una profesión luego ha hecho una carrera en la academia diplomática y luego ha hecho toda una carrera de ascenso y que ha llegado luego hasta tener la posibilidad de ser el ministro de relaciones exteriores y respetado y en la medida de lo posible es respetado para que estos 120 embajadores aproximadamente algunos más algunos menos distribuidos en todos los cinco continentes de nuestro país sean embajadores de carrera no políticos una vez más respetando la institucionalidad como lo hago respetando la institucionalidad de las fuerzas armadas de la policía nacional instituciones históricas a las cuales respeto porque yo soy presidente temporal un tiempo yo voy a dejar de ser presidente y las instituciones quedan prevalecen continúan con el tiempo y hay que fortalecer la institucionalidad y eso lo hacemos solamente en casos particulares como en este caso en el caso de la organización de estados americanos la vea es que he dispuesto de que el representante sea Vicente Ceballos porque tiene las cualidades para cumplir esa función y no solamente ha sido presidente del consejo de ministros él ha sido ministro de justicia es decir el asesor jurídico del gobierno ministro de justicia pero antes ha sido congresista y como congresista en dos oportunidades ha integrado varias comisiones entre ellas la comisión de relaciones exteriores o sea tiene todas todos los pergaminos para ocupar ese cargo además como todo político puede tener personas que discrepen de él pero nadie puede poner en cuestión su defensa permanente a la democracia que ha hecho Vicente Ceballos y necesitamos tener en ese tipo de cargos un demócrata a carta cabal es decir un demócrata que represente al Perú en estas circunstancias más aún cuando estamos próximos a tener una elección para elegir el nuevo congreso y nuevo presidente en nuestro país entonces él como demócrata que es como ex congresista como ex ministro de justicia como ex primer ministro que no tenga las cualidades para representar al Perú por favor me parece que más la crítica viene por otro lado y eso es peligroso y eso es realmente más que peligroso vergonzoso hoy día en la comisión de constitución en el congreso de la república una connotada congresista ha dicho que por qué han designado a Vicente Ceballos a la OEA si tiene rasgos andinos y que quizás mejor hubiera sido designado como representante Perú a Bolivia o sea pueden creer que en pleno siglo XXI un político o política que nos representa a todos los peruanos en el congreso de la república tengan ese tipo de declaraciones es realmente inaceptable recuerdo que hace algunos meses quizás el año pasado dijeron inclusive que yo había sido invitado a la a la plancha del presidente Pedro Pablo Kuczynski porque la plancha era muy blanquita y necesitaban un provinciano entonces que yo llegué a ser candidato a la vicepresidencia un poquito porque para equilibrar la plancha porque era muy blanquita y entonces se necesitaba pues seguramente otro de rasgos andinos seguramente seguramente entonces y hay gente que piensa así lo dijeron el año pasado por mí lo dicen ahora por Vicente Ceballos que debe ir a Bolivia porque ahí están los andinos y mestizos dice o sea que tal falta de respeto a la población en pleno siglo XXI y precisamente en una pandemia como la que estamos viviendo mire el virus el COVID-19 no hace distingo de nadie el virus no hace diferencias de credos de políticas de condición social de condición económica ese virus si no te cuidas te mata tengas dinero o no tengas dinero seas inteligente o no tengas la suficiente cultura vivas donde vivas es decir el virus trata a todos los seres humanos por igual el virus actúa mejor que algunos congresistas que hace distingo entre las personas que descarta y descalifica por los rasgos andinos cuando le he dado yo las características correspondientes es lamentable esperemos que dentro de las muchas lecciones que nos deje esta pandemia es de ser más solidarios es de tenderlos la mano entre todos los peruanos en sentirnos todos iguales y respetarnos entre todos sabiendo que somos diferentes valemos lo mismo valemos exactamente lo mismo hombres mujeres valemos lo mismo niños jóvenes adultos valemos lo mismo si hemos nacido en la costa en la sierra en la selva valemos lo mismo independientemente del color de nuestra piel valemos lo mismo señora congresista valemos lo mismo si no aprendemos eso por eso es que un diminuto invisible virus nos puede golpear porque todavía quedan mentalidades como esa pero felizmente esos son los menos creo que el Perú cada vez más se está uniendo se está valorando por lo que somos y está con esa ese valor ese empuje ese entregue ese coraje dispuesto a vencer este problema y cualquier otro así que ha sido disculpen una larga conferencia de prensa pero creo que ha sido puntos necesarios que comunicar a la población así que ni ese tipo de comentarios bajos nos desanima al contrario nos dan mucho mayor fuerza para seguir trabajando a favor de todos los peruanos inclusive de las personas que piensan equivocadamente también por ellos trabajamos con el mismo esfuerzo por todos los peruanos muchas gracias gobierno del perú el perú primero